Bienvenido creativo, acompáñame a resolver este ejercicio, que nos dicen que en una fábrica se trasladan cajas de 10 kilogramos, que aquí lo puedes observar, aquí está nuestra cajita de 10 kilogramos en una banda transportadora, que se mueve con una rapidez constante de un metro por segundo, aquí está esta rapidez, estos datos los vamos a ocupar, al final de la banda se encuentra una rampa que llevará la caja hasta el punto D, el coeficiente de fricción cinético es de 0.38, las dimensiones de la banda se muestran en el diagrama, entonces aquí ya nos están dando las medidas, 2.5, 5 metros, 3 metros, 3 metros, y con esto nosotros tenemos que calcular varias cosas, con base en el problema anterior se requiere obtener la rapidez a la que llegan las cajas al punto D, estamos suponiendo que es desde el punto A hasta el punto B, eso es lo que estamos suponiendo, las cajas si viajan a una rapidez mayor a 0.5 metros se pueden dañar, o sea, de aquí a acá no pueden superar 0.5 metros sobre segundo, aplicando la ley de conservación de energía calcula la velocidad final, eso es lo que nos piden, o sea, todo esto va a ser para calcular la velocidad final. A continuación, mira lo que nos dicen, ¿cuál es la energía cinética de la caja en el punto B? Ok, pues vamos a comenzar a trabajar, ¿cuál es la energía cinética en el punto B? Ok, recordemos, energía cinética va a ser igual, la energía cinética es la energía en movimiento, como es energía en movimiento, lo que vamos a considerar va a ser la velocidad, ok, y se está moviendo un objeto, por eso vamos a considerar su masa, y entonces será masa por velocidad al cuadrado, todo esto sobre 2, esta fórmula, lo suelo comentar mucho, es una fórmula básica, esencial, de, este, de física, hay que sabérsela de memoria, entonces ya tenemos, necesitamos estos datos entonces, la masa y la velocidad, la masa es de 10 kilogramos, y está correcto porque recuerda que las unidades aquí son muy importantes, pues efectivamente necesitamos que estén kilogramos, y nos dice que la velocidad es de un metro, me parece que era eso, sobre segundo, pero vamos a corroborarlo, y porque si me parece recordar que eso era lo que nos decía, efectivamente, nos dice que es con una rapidez, la banda se mueve a un metro por segundo, ok, correcto, con esto tenemos que calcular entonces, la masa, mira esto es facilísimo, pero aún así vamos a verlo paso a pasito, la energía cinética entonces será igual a la masa, es 10 kilogramos, multiplicada por la velocidad que es un metro, sobre segundo, pero esto al cuadrado, todo esto dividido entre 2, y vamos a obtener que 1 por 1, pues es 1, 10 por 1, pues va a ser 10, entonces, entre 2 nos va a dar 5, pero 5 que? Joules, ok, acuérdate que esta sería la unidad de energía, entonces, en el primer punto, la respuesta es, ¿cuál es la energía cinética de la caja en el punto B? la respuesta es 5 Joules, ok, ya, queda contestado este primer punto, vámonos con el siguiente que nos dicen, ¿cuál sería la energía potencial en el punto B? la energía potencial es la energía acumulada, la energía que se va a liberar, ok, de nuevo cuenta, esta es una fórmula básica, esencial de física, que hay que saberse de memoria, la energía potencial va a ser igual a, ¿qué necesitamos considerar? pues el peso del objeto, es decir, la masa, como generalmente esta energía es la que se libera cuando las cosas caen, pues necesitamos considerar la altura, ¿qué es lo que hace que los objetos caigan? pues la gravedad, entonces también hay que considerar la gravedad, entonces vamos a sustituir estos datos, la masa en este ejercicio es de 10 kilogramos, la caja es de 10 kilogramos, lo vamos a multiplicar por la altura que es 2.25 metros, y eso por la gravedad, entonces en este caso no nos dice, no se queda especificado, vamos a tomar el valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ok, entonces aquí simplemente hay que empezar a hacer cuentas, aquí es simplemente una multiplicación, entonces hay que empezar a multiplicar, y mira aquí lo más fácil es multiplicar, cuando multiplicamos con números decimales, es como recorrer el punto, entonces en este caso, vuelvo a escribir los 2.25, pero como aquí tengo un 0, voy a recorrer el punto decimal, entonces el resultado de esta multiplicación, 10 por 2.25 será 22.5, ok, 22.5, esto a su vez habrá que multiplicarlo, por 9.8, entonces eso sí, déjame rapidísimo hacerlo, el resultado de aquí entonces va a ser, 220.5, joules, ok, esta sería la respuesta, esta va a ser la energía potencial en el punto B, lo voy a colocar en el punto B, entonces la energía cinética va a ser de 220.5 joules, y luego nos dicen, cuál va a ser la energía mecánica total, ok, para este punto, otra vez, fórmula que hay que saberse de memoria, la energía mecánica, y en este caso energía mecánica total va a ser igual, a energía cinética más energía potencial, y podríamos considerar más el trabajo, para este caso vamos a considerar solamente energía cinética y energía potencial, que son los datos que tenemos, ok, entonces esto es muy sencillo, porque entonces solamente hay que sustituir, la energía cinética en movimiento son 5 joules, más, vamos a tener que la energía potencial, entonces 5 joules, que sería la energía cinética, más 220.5 joules, que sería la energía potencial, esto nos va a dar un resultado de, 225.5, y no sé por qué se está poniendo sus sueños, ahorita mi tableta no me deja escribir bien, sería 225.5 joules, esta sería entonces la energía mecánica total, en el punto solicitado, entonces con esto ya contestamos, este primer inciso, ¿qué más? el comercio central, Gracias.